...a los pies del jugador atlético. Penalti que señala el colegiado del encuentro, señor Urizaraz Pitarte, que tuvo una buena actuación. Y aquí el disparo del mexicano, Hugo Sánchez, que pese a tocar arconada, no consigue que el balón entre a las manos. Vemos el tanto de nuevo, Hugo Sánchez y arconada que llega a tocar, pero el balón se introduce en su meta.